Y ya estamos de vuelta en Más Positivo para continuar, obviamente, con la actividad. Nos demoramos un poquito, pero la causa lo ameritaba. ¿Saben por qué? Porque les mencionamos al principio de nuestro programa que tenemos actividades enmarcadas en el aniversario de San Javier. Recordemos que nuestra comuna cumple 170 años. Y se vienen actividades deportivas, que aquí ya tenemos nuestra tómbola completamente preparada para nuestro campeonato de fútbol que inicia el 15 de noviembre. Y para ello me van a acompañar en el sorteo. Tenemos a nuestro amigo, colega Pablo Barcas, que trabaja, obviamente, está a cargo de las comunicaciones de la ilustre Municipalidad de San Javier. Y tenemos a Jennifer Norambuena, que trabaja en la Corporación de Deportes, entonces, también de la Municipalidad. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias, Francisca. Y agradecerte el espacio aquí en el Marinal. Agradecerte a Canal 30 y por estar con nosotros, con la difusión de las actividades que están incluidas dentro del programa del mes de aniversario. Hoy día, vinculado al tema deportivo, hoy día estamos expectantes porque viene el sorteo, como tú ya mencionabas. Tenemos nuestras bolitas listas para hacer el sorteo del campeonato de fútbol del mes de aniversario de la comuna de San Javier. Bueno, esto y más, entre medio estaríamos conversando porque hay varias actividades deportivas. Sí, vamos a estar comentando alguna. Tenemos Niri Vilo Xtrail nuevamente, tenemos la inauguración de la Casa del Deporte mañana y este es el campeonato de fútbol que es una de las cuatro actividades deportivas del mes de aniversario muy importantes para nosotros y que queremos compartir. Por eso que le agradezco el espacio y para la transparencia del evento decidimos, y gracias por habernos aceptado la invitación, de hacer el sorteo en su programa para que nuestros televidentes, personas que nos sigan a través de las redes sociales, en fin, puedan tener certeza de que esto fue un sorteo claro. Son 14 equipos, todos competitivos, aparte que vienen en su serie de honor, entonces es un partido de alta intensidad. Así que contento de estar acá, muchas gracias. No, sí, pues nosotros somos los agradecidos porque esta es la instancia, como dices tú, para que se haga de forma transparente, para que los equipos también puedan estar atentos, puedan ver. Y obviamente si quieren evidencia, bueno, esta va a estar disponible para que vean que el sorteo así fue como arrojó los equipos. Y incluso esto se está transmitiendo en Facebook en este momento, así que también ojo con eso. ¿Les parece si comenzamos con el sorteo? Comencemos. Es importante decirle a la gente que este campeonato va a comenzar el día 15 de noviembre y su final va a ser el día 30. Son 14 equipos de aquí de la comuna de San Javier que ya se inscribieron, aceptaron la invitación que extendió la Corporación Municipal de Deportes. Y hoy día vamos a ver el fixture, que es la programación completa. Vamos a elegir dos equipos y los últimos dos pasan directo a la segunda ronda. ¡Ah! Allí hay una salvedad para que nos pudiesen calzar todos los partidos. Los partidos son en jornadas dobles en el Estadio Municipal de la Comuna desde las 19 horas. Así que vamos a elegir dos equipos y los dos siguientes pasarían a la segunda ronda. Vamos entonces, ¿te parece? ¿Qué quieres agregar? Me gustaría mencionar los clubes que están participando. ¡Ah! Me gustaría mencionar. Obviamente, eso te está yendo en el tintero, lo más importante. Francisca, voy a dar el número y el nombre del equipo. Perfecto. Bueno, en este caso sería el nombre del club deportivo, ¿ya? El número uno tenemos club deportivo 5 de abril. El uno sería, aquí en la bolita está, representa 5 de abril, el número uno. ¡Ojo con eso! Número dos, club deportivo Universidad de Chile. Número tres, club deportivo Eliseo. Número cuatro, club deportivo Tricolor. Número cinco, club deportivo Huracán Orilla de Maule. Número seis, club deportivo Peñarol. Número siete, club deportivo Yungay. Número ocho, club deportivo Liverpool. Número nueve, club deportivo Lister Russell. Número diez, club deportivo Bobadilla. Número once, club deportivo Colo-Colo. Número doce, club deportivo Puente Pando. Número trece, club deportivo Santa Hilda. Y para finalizar, número catorce, acá el último, Huracán de Melosal. Oye, históricos, equipos históricos que han participado en otro evento, así que... Muy buena aceptación, tuvimos buena experiencia en el campeonato del Día del Papá, donde participaron los clubes de nuestra comuna. Un campeonato impecable, de muy buen fútbol. Ahí jugamos categoría sub-50, salió campeón Santa Hilda. Y este campeonato, el campeonato del aniversario, lo vamos a hacer con la categoría honor. Eso. Ahí estamos con un nivel ya más importante. ¿Comencemos? Sí, ojo, y a medida que vayamos sacando la pelotita, con Jennifer vamos a ir recortando a qué equipo corresponde. A qué equipo corresponde y hay que anotarlo también, Jennifer. Y hay que ir anotando. Lo anotamos acá en nuestro programa. Usted como dueña de casa va a sacar la primera pelotita. Yo como dueña de casa voy a sacar la primera pelotita. Yo voy a revolver y usted me va a sacar. Como dueña de casa usted va a ser la primera que va a colocar. Voy a dar los honores. Ah, la modelo. Que pase la modelo, saca. Que pase la modelo. Que pase la modelo acá. Ya, Fran. Ya. Dele la suerte al primer equipo. Me voy a dar vuelta. Cosa que ahí. Ahí. Bien. Rodóble de tambores. ¿Quién sale? Número. Estaba pensando en la cuatro dientes. Ya. Y salió el número cuatro. Cuatro. El primer equipo. El primer equipo. ¿A qué corresponde el número cuatro? El número cuatro corresponde al Club Deportivo Tricolor. Club Deportivo Tricolor sería. Perfecto. El número cuatro. Y es el que estaría abriendo el campeonato. Muy bien. El primer equipo entonces, el número cuatro. ¿Vamos? Ya, Jennifer. Ya. Sáqueme el segundo número. La segunda. Segundo, no veo, no veo. Ahí es como más chiquitita, pero alcanza, sí. Sí. Muy bien. La segunda pelotita es la número diez. ¿A quién corresponde, Jennifer? Número diez, Club Deportivo Bobadilla. Perfecto. Club Deportivo Bobadilla. Entonces. Ese es el primer encuentro. Ahí estaría el primer encuentro. Ah, el primer partido en el debut de nuestro campeonato. Ignacio está tomando apuntes, ¿cierto? Eso. Ignacio Núñez, profesional de la Corporación Municipal de Deportes. Avante, nuestro amigo Ignacio. Tomando apuntes. Ya, Pablo, te toca a ti darle la suerte a otro equipo. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, ¿cuál va a ser el segundo encuentro, entonces? El número once. Perfecto. ¿A quién corresponde? Club Deportivo Colo-Colo. Club Deportivo Colo-Colo. Ay, que te gusta ese nombre. Ahí, nuestro compañero, sí, fue Colo-Colino de corazón. Mauricio, es más Colo-Colino que el mismo Colo-Colo. Así, tal cual. Ya. Ah, bueno, Pablo, no sano también, asistente camarógrafo nuestro. Avante. Ya, ya, Panchita. Póngale nomás para que no nos enfriemos. Tenemos el número once y la siguiente bolita es la número... Ahí está. Tiene la rayita abajo, sería el número nueve. El nueve es la segunda. ¿Quién corresponde, Jennifer? Número nueve, Club Deportivo Lister Russell. Entonces, Lister Russell versus Colo-Colo. Colo-Colo, Lister Russell clásico en serie de honor. Oye, va a estar buenísimo. Va a estar muy bueno, va a estar entretenido ese. Buenísimo. Ya, Jennifer. ¿Ahora le toca a la Jennifer? Permiso, voy a ver cuál sale por aquí. Vamos, vamos. Bien, el número tres. El número tres. Número tres. Corresponde a quién? Club Deportivo Liceo. Club Deportivo Liceo, entonces. Vamos a ver. Ya, Pablito, le toca a usted ahora y... Vamos a ver quién va a enfrentar al Club Deportivo Liceo. Vamos a ver. Número uno. Número uno, Club Deportivo 5 de Abril. 5 de Abril se va a enfrentar con Liceo. En el primer partido, en la primera ronda del campeonato del mes de Aniversario de Nuestra Comuna. Ya van quedando menos, van quedando menos, Pablito, así que ya. Continuamos. No, si tengo que hacer muy rápido. Número. Número 14. 14. ¿A quién corresponde, Jennifer, el número 14? Número 14, Huracán de Melosal. Huracán de Melosal. Me gusta el nombre, Huracán de Melosal. Sí, llamativo, sí. Está bueno, está bueno. Huracán de Melosal. Perfecto, ahora vamos a ver contra quién se va a enfrentar. Huracán de Melosal. Jenny, por favor. Traiga su pequeña humanidad. ¿Qué es eso? Para sacar el nombre. Vamos a ver. Vamos a ver con quién vamos. Acá. Número 13. Mira. Número 13, Club Deportivo Santa Hilda. Perfecto. Santa Hilda se enfrenta con el Deportivo Huracán de Melosal. Muy bien. Ya, Pablito. Vamos, vamos. Vamos terminando con los últimos parejas de este encuentro. Ojo, aquí vamos a sacar 12. Porque los 13 y 14 iban a pasar. 13 y 14 pasan de manera directa a lo que serían los octavos de finales, ¿cierto? ¿Octavo o cuarto? No, octavo. ¿Cuartos de finales? A cuartos de finales. A cuartos de finales. Mira. A cuartos de finales a la revolución. Sí, aquí a cuartos, pero igual es importante. Sí, porque hay que dar un movimiento. Número pancha. Mira, tenemos el número 8. Número 8, Club Deportivo Liverpool. Liverpool se enfrentaría entonces, ¿con quién? Yungay. Con Yungay. Vamos a reiterar al final. Club Deportivo Yungay. Sí, vamos a recapitular igual. Al final vamos a recapitular. Estamos en el sorteo de lo que es. En vivo y en directo y a través de nuestros Facebook también. A través de Canal 30, nuestro Facebook, el Facebook municipal que está retransmitiendo este sorteo para darle transparencia a nuestra comunidad. Vamos a ver quién es la siguiente llave. Número 6. Número 6, Club Deportivo Peñarol. Vamos a ver con quién se va a enfrentar Peñarol. Le damos una vueltita a esta. Ahora vamos a sacar la última. Peñarol. Y la afortunada con la última bolita. Última, última. Antes de que tengamos los dos que pasan de manera directa a los cuartos de final. No la veo, no la veo. Número 2. Número 2. Número 2. Club Deportivo Universidad de Chile. UB Deportivo Universidad de Chile. Mira. Número 2. Bien, tenemos nuestro programa calendario estructurado. Vamos a ver quiénes son. Y eso, quiénes son los equipos, Pablito, ahí, para que... Los afortunados. Quienes pasan de forma directa a lo que es cuartos de final. Sería el número 5 y el número 12. Número 5, Club Deportivo Huracán Orilla de Maule. Huracán Orilla de Maule pasa directo a cuartos de final. Y el 12. Y el 12. Número 12, Club Deportivo Puente Pando. Y Puente Pando. Mira. La suerte está para quien sea. Bien, pues. Ya tenemos nuestro... Este sorteo. Entonces... Nuestro calendario. Sí. Me gustaría hacer la reiteración de cómo nos quedó la conformación de los clubes. Eso. ¿Podemos hacer la reiteración? ¿Lo tenemos ahí? ¿Cierto? Ah, perfecto. Mira. Bien. Listo. Esto va a comenzar el día martes 15. ¿Martes 15 de noviembre o jueves 15? El martes 15 de noviembre. ¿Hasta el día 30 de la final? Hasta el 30 de la final. Sí. En nuestro primer partido, tomando nuestra listita, se va a enfrentar el número 4, que sería el Club Deportivo Tricolor. Es el que va a debutar. Tricolor debuta frente al Club Deportivo Bobadilla. Perfecto. Y en el partido de fondo, esa jornada, el día 15, se va a enfrentar el Club Deportivo Colo-Colo, horario estelar, Colo-Colo, frente a Club Deportivo Lister Roser. ¡Wow! Un clásico. Partidazo. Ese va a estar un partidazo en el primer día. En la segunda jornada, al día siguiente, se va a enfrentar el número 3, que sería el Club Deportivo Liceo, va a enfrentar al Club Deportivo 5 de abril. Y en el partido de fondo, se va a enfrentar Huracán de Melosal, frente al Club Deportivo Santa Hilda. Esa es la segunda jornada. En la tercera jornada, se va a enfrentar el Club Deportivo Yungay, frente al Club Deportivo Liverpool, en el partido inicial. Y en el partido de fondo, se van a ver las caras del Club Deportivo Peñarol, frente al Club Deportivo Universidad de Chile. De manera directa, pasaron a cuartos de final, el número 5, que es el Club Deportivo Huracán de Orilla de Maule. Y pasó en forma directa al cuarto de final, el Club Deportivo Puente Panto. Ahí estaría la programación completa, en base a este sorteo que hemos realizado aquí en el matinal de Canal 30. Así que esperamos haber dado transparencia a este proceso. Ya la información, en algunos minutos más, va a salir publicada. Me parece que están trabajando una imagen. Sí, estamos trabajando en la gráfica, así que obviamente nosotros vamos a seguir comentando. Va a salir publicada y nosotros como organizadores se les va a enviar un correo a todos nuestros clubes participantes entregándoles el calendario. Claramente en las redes sociales, vamos a publicar en las páginas de la Municipalidad de San Javier, vamos a publicar el resultado completo de lo que fue este sorteo para que los clubes participantes y la comunidad que quiera asistir a ver estos partidos. Eso mismo te quería preguntar, en el fondo, ¿quiénes pueden asistir a este partido? No, esto es un partido abierto al público. Aquí tuvimos muy buena experiencia en el día del campeón del Día del Papá, pese a que hacía mucho frío, llegaba mucha gente, llegaba mucha gente, nos acompañaban también otros medios de la transmisión, también mucha gente conectada. El fútbol amateur es muy entretenido, genera mucha cercanía con las personas y esta no va a ser la excepción, sobre todo en nuestro mes de aniversario vamos con la categoría de honor, que es el equipo de selección de cada club, así que estamos muy esperanzados de que haya muy buen nivel de fútbol y que lo pasemos bien, pues sí, a eso vinimos, a pasarlo bien. Sí, y también, obviamente, agradecer a este equipo que van a participar, que son históricos, que nos han acompañado en nuestras actividades deportivas, entonces también valorar el trabajo de ellos, que se van a enfrentar y van a participar en este campeonato en el marco del nuevo aniversario de nuestra querida comuna de San Javier Pablo. Así que también destacarlos a ellos y a todos quienes también están trabajando, obviamente, en lo que es que se lleva a cabo, lo que es la festividad. Mira, ahora estamos viendo... Ahí tenemos nuestra gráfica, ahí quedó clarito, ahí está. En el primer partido, el partido inicial, va a ser entre Tricolor y Club Deportivo Bobadilla. En el partido de fondo se va a enfrentar Colo-Colo versus Alista Rosel. El segundo día de competencia de la primera etapa va a ser entre Liceo y 5 de abril, y se va a enfrentar posteriormente Huracán de Melosal contra Santa Hilda. Y en el tercer partido, el tercer día de competencia, Liceo vs. Liverpool y en el partido de fondo Peñarol vs. Universidad de Chile. Esperan, pasan directamente a cuartos de final, Huracán de Orilla y Maule y Puente Panto. Así fue la suerte. Y ahí se comienza a estructurar. ¿Tú tenías, Jennifer, me parece, el programa en tu celular? Ah, tenías el programa. Ya, para que hablemos también de la actividad de... No, 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 del programa, la fecha. Partimos el 15 con toda la jornada. El 15, la primera jornada de partido. Hasta el jueves 24. 15, 16 y 17, entonces, sería la jornada base. Perfecto. ¿Ya? Esa sería la fecha del octavo de final, entonces. Octavo de final. 15, 16 y 17. Exacto. Los cuartos, ¿cuándo vienen los cuartos de final? Los cuartos de final comenzarían el día 22, 24, 22 y 24 sería el cuarto de final. Perfecto. ¿La semi? Las semifinales... Es que yo quiero todas las fechas, quiero todas las fechas. Todas las fechas. Las semifinales van a ser el día lunes 28 de noviembre, el día de mi cumpleaños. ¡Mira! El día de mi cumpleaños van a ser las semifinales, el lunes 28 de noviembre. ¿Y la final? Y el miércoles 30 de noviembre tenemos el primer partido para elegir al tercer y cuarto lugar y posteriormente al campeón del campeonato de fútbol de la ilustre Municipalidad de San Javier en sus 170 años. Entonces ese es el cronograma, los partidos inician el 15, terminan el 30, si todo sale bien, si Dios, el clima, el coronavirus y todo así lo dispone, ese es el cronograma. Mira, si llueve no pasa nada, a nadie le pasa nada, la gente va a ir al estadio igual. Yo creo que vamos a tener un buen clima, pese a que estos días han estado medio feitos, pero vamos a tener un buen clima. No, pero está agradable, está agradable. Francisca, me gustaría hacerle una invitación a toda la comunidad. La cámara de usted, mi niña. Nosotros como comuna estamos creciendo, pero muchísimo en lo deportivo. Actualmente tenemos 63 talleres gratuitos en toda la comuna, en sector urbano y sector rural. Así que invitamos a todas las personas de San Javier a que se unan a estos talleres, a que aprovechen esta oportunidad. Son talleres gratuitos, tenemos mucha variedad. Tenemos fútbol, básquetbol, voleibol, danza. Jennifer, y si por ejemplo la gente quiere saber horarios, quiere saber más información, ¿cómo puede acceder a ella para que pueda obviamente motivarse con los talleres? En nuestras redes sociales de Corporación Municipal de Deporte de San Javier. Y también pueden acercarse ahora a la Casa del Deporte que se va a inaugurar el jueves, el jueves 10, mañana. Mañana inauguramos la Casa del Deporte. Así que si necesitan cualquier información, se pueden acercar a la Casa del Deporte o también pueden escribirnos a través de redes sociales. ¿Ya? Sí, yo, Francisca, te quiero agradecer el espacio, el haber podido darle transparencia al sorteo del Campeonato de Fútbol, que para nosotros es muy importante. Estamos contentos, tenemos un mes de intensas actividades en lo deportivo. Mañana se inaugura la esperada Casa del Deporte. La Casa del Deporte es una Casa del Deporte esperada, era un compromiso de la actual administración de don Jorge Silva. Se logró cumplir, ya pasó su marcha blanca, hoy día está en funcionamiento pleno, mañana se inaugura. Es una casa de reintegración deportiva, es una casa de reintegración deportiva gratuita para nuestros futbolistas, por ejemplo. Cuando se lesionan, van a la Casa del Deporte y reciben atención médica con kinesiólogos para poder, cero costo, para poder reintegrarse en sus actividades deportivas. Es una parte importante de la Casa del Deporte. Obvio, sí. Y la segunda parte importante de la Casa del Deporte tiene que ver con la generación de proyectos para los mismos clubes, para que puedan postular a diferentes recursos, tanto municipales como del gobierno regional, por ejemplo. Entonces, el hito de la inauguración de mañana es importante. Y quiero no abusar del tiempo de ustedes, tenemos un programa de actividades inmensos en la municipalidad, síganos a través de las redes sociales, en la página web, busquen la información. Pero invitarlos para el sábado, ojalá que no llueva, tenemos las 170 Cuecas por San Javier, una actividad folclórica, en una hora desde las 7 de la tarde el sábado, vamos a estar en la Plaza de Armas Bailando Cuecas, con conjuntos folclóricos, vienen las Chinas Choras, que es un grupo destacado a nivel nacional con respecto al folclor. Y tenemos mucha actividad. El Domingo Expo Bomberos, van a estar los bomberos en el centro de San Javier. Los bomberos chicos buenos. Los bomberos chicos buenos van a estar en el centro de San Javier. Hay mucha actividad. Quiero agradecerles el tiempo, el espacio, y el que ya hemos podido desarrollar nuestro sorteo acá, porque nos pareció genial hacerlo desde el programa de ustedes, aquí en Canal 30, a través de redes sociales, a través de su sociedad por cable, para toda nuestra comunidad de San Javier. Así es. Oye Pablo, pero quédense aquí porque tenemos más novedades. Ah, me faltó, me faltó. Sí, porque esta va destinada hacia los arqueros, y para eso aquí. ¡Croll, Croll! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Bienvenido. Mucho gusto. ¿Qué tal, Croll? Preséntese para la comunidad. Mira sus cámaras. Sus people la quiere conocer. Lo quiere conocer. Ahí. Ya. Sumamos y sus cargos amigos para que la gente lo conozca. Bueno, yo soy Croll Alvilla, soy el Croll Alvilla de Arquero de Arquero de Arquero de Miento, actualmente trabajo en Reñas de Talca. Y aquí estamos, logrando hacer una actividad poco común, que es un duelo de arquero o batalla de arquero, que se le puede llamar, e invitar a la comunidad. Invitar a la comunidad. Tenemos mucha gente de Talca, de Concepción, de Santiago, pero nos falta lo más importante, la gente de la comuna. Conversamos un poquito entonces, ¿qué consiste también para que la gente se motive? ¿Cómo puede participar? Sí, a ver, dentro de las redes sociales vamos a lanzar un flyer, donde está mi número de teléfono, ya, está un mail donde se pueden inscribir, y la idea es que puedan participar de este novedoso evento, ya, lo que nosotros estamos optando es el próximo año hacer un nacional de arquero, ya, un nacional desde Arica a Punta Arena, donde podamos tener los mejores porteros dentro de aquí, de la comuna de San Javier, e invitarlos, invitarlos a este magno evento, para que se inscriban, siento que acá hay mucho, como nombraron muchos clubes deportivos, donde pueden tener niños, pues los mismos adultos que pueden participar, habrán hermosos premios, desde guantes de arqueros profesionales, copas, medallas, implementos de arquero, todo lo que sea para nuestros arqueros, vamos a estar en nosotros. Sí, creo que me gustaría dos cositas, primero, el duelo de arqueros, es una de las actividades del mes de aniversario, que la organiza la Corporación Municipal de Deporte, y va a ser el día 20 de noviembre, ese es el día del desafío del duelo de arqueros, desde las 10 de la mañana, en el Estadio Municipal de la Comuna, las personas interesadas, deben inscribirse, al momento de inscribirse, pagar una inscripción, pero se llevan una polera de arquero, al tiro, para participar del duelo de arqueros, ¿cierto, Krol? Exactamente. Así es, explícanos un poquito nosotros, y a la gente, en qué consiste el duelo de arqueros, cuánto es la dimensión, arco-arco, el arquero compite, patea del arco, ¿cómo es el tema? Sí, mira, la batalla de arquero es, a no más de 16 metros, los más chiquititos, a 11 metros, la distancia de arco-arco, y pueden hacer los goles, de cualquier manera, ya sea con la mano, con el pie, desde el suelo, desde todos los fundamentos técnicos que tiene el arquero en el fútbol profesional. ¿Y qué es lo que se mide para la evaluación para el mejor? Los goles. ¿Los goles? Sí, el que hace más goles gana, el que hace más goles gana, es el que tapa más va a ganar, así que se puede medir de las dos formas. Se hace la doble medición. Exactamente, se abre la doble medición de lo que son los duelos de arqueros. Ahora, esta modalidad viene ya desde hace 10 años, en Chile, y dentro de eso somos nosotros, bueno, en mi caso, ya llevo 8 campeonatos organizados en la ciudad de La Serena, y ojalá, ahora que estamos trabajando acá en Talca, y en sus alrededores, puede traer esta modalidad acá, ya para que la gente lo conozca, lo pueda vivenciar, y se van a encantar, es muy hermoso. ¿Y hasta cuándo se pueden inscribir? ¿Y quiénes? ¿Cómo? Eso para que también se quede para que se quede claro. ¿Pasar por categoría, adultos, niños? Las edades son desde el 2016, hasta ya sin límite de edad, hasta senior, porque tenemos una categoría senior, donde pueden competir hasta papás. Si acá es una fiesta de arqueros, nosotros le estamos dando en auge a un puesto que está creciendo mucho, ya está creciendo mucho a través de arquero de jerarquía chileno, como tenemos hoy en día, como Claudio Bravo, Christian Endler, Christian Endler, igual, nuestro arquero de la selección, pues hay que destacar a nuestra arquera. Hay que, nosotros queremos darle a exponer a la comunidad lo lindo que es el puesto, y lo importante que es este puesto para el fútbol. Ya, pues, a motivarse. Los plazos, los lugares están dados. Hay un mail, pueden hacerlo en la Corporación Municipal de Deporte. Exactamente, está mi teléfono. Está el teléfono de los flyers que ya estamos promocionando. ¿Cuánto cuesta la inscripción para que sepa la gente al tiro? La inscripción cuesta 25 mil pesos, pero se llama... Y lleva su camiseta de regalo. La camiseta de arquero. Es una camiseta de arquero, yo la vi, es muy bonita, viene con la imagen corporativa de San Javier, así que está linda la... Sí, está muy hermosa. Está muy bonita, la verdad. Está muy hermosa. Así que, invitarlos para este 20 de noviembre a este hermoso campeonato, y bueno, el plazo de inscripción yo creo que vamos a estar hasta el último, hasta el 18, hasta el 18, para poder esperar a la gente que se pueda inscribir junto a nosotros. Perfecto. Ahora sí, se lo quito. Muchas gracias, entonces, a los tres por estar el día de hoy. Gracias a ti, Francisco. Pablo, en este caso, por ejemplo, la gente, si quiere saber, conocer un poco sobre el cronograma de actividades que se viene también, ¿dónde pueden encontrar la información? Lo tenemos publicado en la página web de la Ilustra Municipalidad, lo estamos publicando en nuestras redes sociales, lo estamos distribuyendo con los medios de comunicación para que llegue a los medios de comunicación de la comuna, radio, bueno, Canal 30, en fin, lo estamos distribuyendo para que la gente se entere y hoy día ya debe comenzar la instalación de palomas y de fiches más gigantes por el centro y por partes de la comuna para que la gente también vaya viendo qué tipo de actividades hay. Hay muchas actividades, Francisca, son todas gratuitas, son todas las actividades abiertas al público y tienen un sentido de poder celebrar los 170 años de la comuna como Dios manda. Y que no hacía falta después de la pandemia. Oye, me podría alargar toda la mañana, son tantas las actividades pero vienen muy entretenidas, el desfile viene en grande. Ya. Va a desfilar militares, carabineros, la FACH, los salcones de la FACH van a dar el punterín y están con sus aviones al desfile de San Javier en su día aniversario que es el 18 de noviembre. Y con Pablo vamos a estar en la alfombra roja, va a hacer el backstage. Nosotros en la alfombra roja vamos a hacer el backstage. Se nos viene cultura y vino. Ojo, ese es muy bueno. Se nos viene cultura y vino, la comuna que comienza el 2002 se preocupa de promover actividades productivas e importantes como es la industria vitivinícola en nuestra comuna, potenciar las expresiones artísticas y este año le agregamos el componente gastronómico especial. Viene el Miquel Zulueta que es un chef reconoció en el nacional. Viene el campeón nacional de los parrilleros. Se nos integran chefs importantes como el del restaurante Riochi de Talca. O sea, tenemos un sinfín de cosas que se están promocionando. Hay muchas actividades en la comuna. El 25 vamos a inaugurar el transporte de Río. El primer parque de Río de Río Loncomilla. Si tenemos muchas actividades bastante entretenidos. Sí, y las vamos a ir comentando. Y te anticipo antes que nos están diciendo que nos vamos a la pausa comercial. Le anticipo que hoy día a las 12.30 a través del programa San Javier al Día Radio que es municipal que lo hacemos en Radio Javiera. Vamos a hacer el lanzamiento oficial de los carros alegóricos y la elección de la reina embajadora de San Javier que vuelve en esta versión número 170. Perfecto. Listo, chicos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. La tele así nos queda programa todavía. Así que gracias por estar el día de hoy con nosotros. Estén atentos a la actividad entonces en el marco del aniversario. A la vuelta vamos a estar con MC Beckham así que ojo que en las redes sociales vamos a seguir informando obviamente de estas actividades y mucho más. Vamos y volvemos. Chau, chau, chau. Chau. Chau.